En sus 75 años de historia, el CSIC ha estado presente en muchos ámbitos de la sociedad, incluidos el cine y la televisión. La sede central en Madrid fue el Palacio de Cleopatra en la película Marco Antonio y Cleopatra, dirigida y protagonizada por Charlton Heston en 1972. En ese mismo sitio, Juan Antonio Bardem rodó unos años antes Muerte de un ciclista. En 1984, Gavino Diego debutaba en el cine pedaleando por el Real Jardín Botánico en las bicicletas son para el verano. Y Javier Cámara interpretó a un excéntrico científico del CSIC en la película Para qué sirve un oso. En la pequeña pantalla, uno de los ejemplos más conocidos son los documentales que Félix Rodríguez de la Fuente realizó en los años 70, en los que retrató los paisajes de Doñana. Y en 1982, los organizadores del Mundial de Fútbol que se celebró en España solicitaron la intervención del Instituto de Óptica del CSIC para determinar si los sistemas de iluminación de los estadios de fútbol cumplían las condiciones exigibles para su retransmisión en color por televisión.